Mi última oportunidad para acabar con Wolf era en el aeródromo de Tiergarten, a las 18.45 horas. No tenía mucho tiempo. Para poder detener a Wolf, tenía que ir directo al corazón de Berlín. La mayoría de la ciudad estaba en ruinas, así que el único sitio para el disparo era justo donde había empezado. Tenía que llegar a la puerta de Brandenburgo. La ciudad estaba en llamas. La batalla estaba en su apogeo. Era como una visión del infierno. Y en algún lugar, en medio de esa tormenta de fuego, ese cabrón se subiría a un avión y se pondría a salvo. Llevándose los secretos del programa de cohetes a Moscú. A menos que yo lo detuviese. De ahí estamos nosotros. Pues sí, gente. Misión final del juego. Con esto daremos por concluido el jueguecito. Y nada, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué coño sale por ahí? Bueno, vale. Aquí ya estoy viendo un tío. Ahí he visto un tío moverse. Míralo. No hay ruido, así que voy a disparar y ya está. Porque eso, que me dispare él o que le dispare yo. Pues sí que había ruido, sí. Lo que pasa es que yo me he precipitado. Un poquito de ruido, please. Bueno, vale. No ha sido lo que yo quería, pero... De hecho, de dos maneras, creo que ha sonado... Vale. Bueno, como ya lo saben. ¡Oh, wow! Es bonito, ¿no? Me quejo de que me vengan enemigos, pero es que... O sea, las mineras, ¿qué hago? ¿Cómo no me van a venir? Encima estoy en un punto que no me favorece nada. Encima fallo eso. ¿Qué hace? Contemplándola. Hostia, que tengo un suerte, macho. Bueno, ya no, pero... Le ha pasado rozando, tío. Hostia, qué bueno. Hostia, qué bueno, tío. Que no iba por él. Que no iba por él y casi lo mato. No sé quién está hablando. ¿Está aquí abajo? Cabrón. Cabrón, tío. Joder, ya ha minimizado esto. Cabrón, tío. Vamos a coger munición. Ah, ¿qué me has visto? Pues nada. Si me has visto, no tengo otra cosa que matarte. Esta madre, hombre. Hola, si hay gente ahí. Si os recordáis esto, aquí ya estuvimos en su momento, ¿eh? Que íbamos por los edificios y tal y pasamos por delante del hotel este. O sea, todo esto es un sitio que ya hemos vivido. De hecho, el propio personaje lo dice al principio de la misión. Es bonito, ¿eh? Es bonito, ¿eh? Vamos a tocar, po. Ya está, papi. Uf. ¿Y qué más quiere? Cabrón, se ha vuelto a montar en la mierda esta. Vuelta el cacharro, hombre. ¿Qué os gusta el juguetito ese? Creo que se podía ir también por el edificio. Es decir, si ibas rollo tal que por aquí... Podrías meter en el edificio... Pillarlos a todos cagando. Subes aquí. Y tienes otra perspectiva de... Poder matarlos por la espalda, ¿no? Están todos aquí abajo. Y tú tranquilamente te los vas cepillando. Pero bueno. Lo hicimos en su momento para entrar aquí. Y... Si no recuerdo mal... No recuerdo mal, no. La vez que jugué aquella... Del desplea anterior sí que lo hizo así. ¿What? ¿Dónde me ha metido? Tío, me tenéis hasta la polla. A ver, ¿dónde estáis? Tanta tontería. Esas botellas también se pueden romper. Son parte de la misión. Esta. La otra no. Bueno, parte de la misión. Parte del coleccionable. Es una tontería, pero bueno. Tío, ¿dónde está el que estaba aquí, macho? Ahora me saldrá de repente. Me pegará un susto. Y encima me quitará media vida. ¿Ya? ¿Ya hace todo? Creo que no, pero bueno. Modos sigilosos, que entramos a un edificio. Cuerpo a cuerpo, si nos pillan con el rifle y mal puestos, nos revientan. Vale. Recuerdo vagamente esto, pero no... No creo que esté vacío de gente. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Un poco de ruido, please. Tenemos también ahí las cabezas esas, que las puedes disparar. Los mesílicos esos. Esto. Lo puedes disparar también. Si no recuerdo mal, claro. Vale. Creo que no sería mala idea. Marcar gente. Vale. El tanque. Fundamental es matar al tanque. De hecho... Es que cuando le disparo al tanque van a venirme todos. Si puedo marcar antes gente, mejor. Pero parece que solo encuentro esos dos. Así que me voy a dejar preparado cuando haya ruido. ¿Qué cosa hago esto? Vale. Aquí le está viniendo, pero no sé si está viniendo alguien más. Ah, pero lo saben de sobra. Saben de sobra que estoy aquí. O sea que... Ni ruido ni hostias. No sé. Pero me voy a lo dar. Que bueno, es mi... No, pero eso es un drin. Esa coño. ahora waaat a través del sangre no paran de salir nuevos que anda porque no lo veo pero recibo daño los cojones me gusta este sitio este no es que me guste más pero bueno aquí me estaba marcando algo o me dejé enemigos por aquí por el lateral vale quería pillar a este porque los otros están a melee o están por bajo al mismo nivel eso es ni fun ni fa vale eso si que es un peligro tengo por un lado o por otro ostias vale 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 ha entrado perfecto pero a lo mejor lo ganaréis vale 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 pero ahi quien estaba tio estas recargando pues me voy ¿es el de izquierda donde esta tio? Uff, esto lo he visto un poco de milagro, eh Lo he visto ahí un destello Esto me podría haber jodido bien Pero, ¿me gustaría saber dónde está el...? Porque por la izquierda había uno Creo que no lo he matado ¿Qué problema es que los enemigos están tan lejos Que no me llegan a dar? Es el lingote, eh Ya en el fondo he visto uno A ver si se suma Me la juego, tiro una granada ahí a random Como que me han hecho ellos No sé qué me ha colado, ¿verdad? Bueno, va, uno menos, tío Que estoy aquí atrancado, macho Ni para adelante ni para atrás Bueno, pa'lante, pa'lante, pero no Nada, apañado Si lo he visto, coño, tío Vale Es que creo que en este edificio han quedado un francoteador Me da miedo O no Bueno, ya me voy a ir ahí Hostia ¿Dónde está, tío? Sí, sí, buscan la ventana ¿Dónde está el tío? Jaleo, tío Es que estoy en un sitio súper malo Vale Me voy a instalar francotirador, tío Se ha ido toda la música otra vez Pero el francoteador sigue estando El francoteador va ajeno en la música Para, si no me dispara ni me hace nada Hostia, ¿dónde coño está, tío? Puta madre que te paro No lo veo Mamá, madre que me ha ido Hijo de puta, tío Hijo de puta, macho Casi me la lía, eh El desgraciado este Vale, va ¿Por dónde hay que ir? Esto es fin del juego ya, eh Ya os lo digo que ya no hay nada más que hacer O sea, más que el obvio Darle a este hombre Salía por aquí What? Ah, vale Es un poco por donde él quiere Es un poco por donde él quiere Realmente no tienes que dispararle a él Yo estaba disparando a él Tienes que dispararle yo que sea la rueda O que sea la tunde En fin La batalla de Berlín acabó al día siguiente El 2 de mayo de 1945 Cuando el general Biden presentó la capitulación de las fuerzas alemanas Ante el general Chuikov del ejército rojo Tras unos días la guerra acabó Pero mientras otra guerra comenzaba La guerra fría Y yo fui el primer sol ¿Qué te parece? Pues nada gente Esto ha sido el let's play Me ha gustado mucho rememorarlo Pese a las mierdas que ha hecho Pero bueno Así lo cojo con ganas para jugar al 3 Vale, el 3 me lo compré en su momento Hace muchísimo tiempo Que lo puse en rebajado Y lo puse en súper barato Y jugué muy poco Jugué muy poco Porque no sé por qué O en aquel entonces me iba mal En el ordenador viejo O dejé de grabarlo Porque formateé No sé En alguna mierda así fue Pero el caso es que dejé de grabarlo Y jugué muy poquito Jugué como una misión o dos O sea muy poquito No pude haber apenas nada Sé que había cosas guays Como que podías alterar Radios y cosas Para hacer ruido ambiente Y no sé Cosas así en plan Para poder disparar a gusto O sea había analicientes Y había cositas nuevas Y nada gente Aparte creo que también había Ataque cuerpo a cuerpo Que eso sí que lo implementaron En el modo zombies Solo una patada Pero bueno Y claro Luego no En estos juegos no existía Que oye pues viene muy bien Si te asaltan Pues poder pegar una hostia Y ya equiparte O dispararles O lo que sea Y en fin Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado la serie Y nada Un saludo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.